de la unidad nacional en pro de la consecución de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en estudios a la doctora Daniela Camacho, ella es jueza nacional y quien aspira a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Con una premisa, cuando entrevistamos hace dos días al presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela, le dijimos lo que voy a repetir hoy. La imagen de la justicia no puede empañarse por disputas con el mayor derecho que tienen todos los señores jueces nacionales, una imagen que no genera, que no genera un hecho positivo al país. La Corte Nacional de Justicia es la máxima expresión de la justicia ecuatoriana y también quien tiene grandes atribuciones, como por ejemplo, enviar la terna para que presiden el actual esquema del país, recordemos la consulta popular de mayo del dos mil once que cambió las reglas y que existe hoy un Consejo Nacional de la Judicatura, precisamente, que ha sido cuestionado durante los últimos tiempos por las acciones de al menos de dos de sus vocales que están en la cárcel, cuatro de Quito. Esa, decía, esas atribuciones que son tan importantes como en resolver una terna para que sea el Consejo de Participación Ciudadana el que escoja y de acuerdo con la norma, preside el órgano administrativo y disciplinario. Doctora Daniela Camacho, más allá del legítimo interés y aspiración que puedan tener todos los señores jueces nacionales, no se está viendo bien hacia afuera, y esta es una crítica constructiva, no se está viendo bien el que por disputas pudiera haber un vacío de alguien que es importante, quien preside la Corte Nacional, que tiene también atribuciones, por ejemplo, hoy, en un proceso que debe implementarse el tema de o de extradiciones, o el tema de la aprobación de instructivos para la repatriación de presos extranjeros en el Ecuador hacia países vecinos en los que esté empeñado el gobierno. Muy buen día, doctora Daniela Camacho. Buenos días, Miguel. No se está viendo bien esa imagen de disputa por la presidencia de la Corte Nacional, en la que usted también, con el legítimo derecho que tiene, aspira a ello. Puede ser que no se vea bien el tener la legítima expectativa de presidir la Corte, que lo tienen todos los jueces titulares, pero tampoco se ve bien el querer permanecer en el cargo cuando no tiene la voluntad de todos sus compañeros. Bueno, se refiere al doctor Saquizela. Así es. El doctor Saquizela recibió nueve votos de los quince. Por cierto, la norma dice doce votos que no los hay. Usted recibió inicialmente tres votos. Así es, el doctor Swing y mi persona recibimos tres tres, por lo que al empatarse el segundo lugar, perdón, hay norma expresa que se vota por el para desempatar el segundo lugar. Ahí quede con seis votos, el doctor Saquizela tiene nueve votos, pero debemos tener en cuenta que de esos nueve votos, cuatro cesarán en funciones del día viernes. Ese fue el motivo por el que el pleno decidió anticipar elecciones y que hubo votos en contra, porque considerábamos que es legal, es legal el derecho a elegir y ser elegido. Pero son cuatro votos que se van, son cuatro compañeros que van a elegir un presidente que no va a ser de un organismo al que ya no van a pertenecer. ¿Y qué sucede en el escenario? Porque este es un escenario legal que se prorroguen en funciones cuando el artículo ciento treinta y tres del código orgánico integral penal que dice lo siguiente, prórroga en funciones, las juezas y jueces, las con juezas y con jueces, aunque hubiesen cesado en el puesto, continuarán desempeñándolo hasta ser legalmente reemplazados, salvo los casos expresamente en la ley. El consejo de la judicatura está empeñado, resolvió este lunes nombrar con jueces temporales, pero esto les va a tomar de lo que averiguamos ayer en el consejo de la judicatura, por lo menos quince días, y qué decir del proceso que debió estar listo en ese cuestionado consejo de la judicatura de los nuevos jueces nacionales, pero por circunstancias diferentes no hubo cómo, pero esto va a demorar, pudiera haber un vacío, y el código orgánico de la función judicial ordena que los jueces no pueden abandonar, así nomás. Eso es para funciones jurisdiccionales en periodos indefinidos. Un juez de tribunales, un juez de garantías penales, que decide acogerse a la jubilación, por ejemplo, no puede abandonar su cargo hasta ser legalmente reemplazado, por eso ha existido el caso de jueces que han estado esperando seis, siete años la jubilación, que han muerto en su trabajo. Ese no es el caso de la corte nacional que tiene su propio sistema. El artículo doscientos del código orgánico de la función judicial señala que a falta temporal o definitiva del juez le reemplazará el conjuez. Esa es la primera función del conjuez. Existen conjueces titulares y el consejo de la judicatura ha resuelto no darles prórroga a los jueces, así lo declaró el doctor Álvaro Román. Sí, efectivamente, por eso va a empeñarse en emergencia, en el nombramiento del de los conjueces temporales. Pero en medio de esta disputa, ¿Por qué presidir la asamblea nacional? Lo que usted reivindica con el derecho que le asiste. Bueno, no es la asamblea, es la corte. La la corte, perdón. O sea, es un derecho que me asiste como le asiste a todos mis compañeros. Me pertenezco a un grupo de mujeres, a Mega Mujeres, a la Asociación Internacional de Juezas y a la Asociación de Mujeres Juezas del Ecuador, que hemos venido luchando durante todo el dos mil veintitrés por la paridad en la justicia y por la alternabilidad. Cuando hablamos de paridad hablamos de un igual número de ingreso de hombres y mujeres a cargos en la función judicial. Y cuando hablamos de alternancia, ya tuvimos una presidenta mujer, la doctora Paulina Aguirre, vino el doctor Iván Zaquizela justamente en respeto a la paridad y como él lo ha manifestado, lo ha manifestado en la asamblea, él sacó el manual de perspectiva de género de la corte nacional, hoy le toca a una mujer, sea yo o sea cualquiera de mis compañeras, sabemos cinco juezas totalmente capacitadas, con los méritos suficientes para poder aspirar a la presidencia de la corte. ¿Por qué usted dice que le toca a una mujer? ¿Hay alguna? Tenga la bondad, usted como jueza nacional, conocedora del derecho, no solo como jueza en la sala de lo penal, el código orgánico integral penal, ¿Qué le ampara legalmente? Más allá de lo que debiera haber en la paridad de género, ¿Qué le ampara legalmente que diga que hoy le toca a una mujer la presidencia de la corte? El ciento ochenta y tres de la constitución nos habla de la la paridad. Dice que se propenderá a la paridad. El setenta, el código orgánico de la función judicial en los concursos de méritos de oposición, se propenderá a la paridad. Entonces, al hablar de paridad, también hablamos de alternancia. Un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, así debería elegirse. Pero eso dicen esos procesos. Yo le digo, y usted lo sabe, en derecho público se aplica lo que está escrito. Así es. No lo que uno puede interpretar. ¿Dónde está la norma que diga que en la corte nacional de justicia tiene que haber paridad de género? Con una circunstancia, si voy a leer una norma que debió aplicarse el dos mil veinticinco, se adelantó por la muerte cruzada el año pasado, la ley orgánica electoral y de organizaciones públicas de organizaciones de la república de Ecuador, dice el ciento sesenta, para las listas que van en elecciones. Las y los representantes de la asamblea nacional, representantes al parlamento andino, consejeras, consejeros, concejales, vocales de juntas parroquiales, es decir, todo lo que en elección representa, dice, se elegirán votando por las candidaturas de las listas establecidas mediante procesos democráticos internos, o elecciones primarias, y que deberán mantener de forma estricta la equidad, paridad, alternabilidad, alternabilidad, y secuencialidad entre hombres y mujeres, o viceversa. Hay una norma que obliga, y por ello, los órganos, las delegaciones provinciales, o el Consejo Nacional Electoral, obliga, cuando no hay una lista con estas consideraciones, alternabilidad, paridad, son rechazadas. En el caso de la Corte Nacional, quisiéramos conocer, que nos ilustre, en qué norma, no general, específica, que diga, para ser presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia, tiene que haber alternabilidad. Esa es la no existe, no existe, es un es una aspiración legítima. Es una aspiración legítima. Pero no hay norma. Son reformas que hemos propuesto, pero son son proyectos, no hay norma, así es. Perfecto, nos parece importante. Ahora, ¿qué representa presidir la Corte Nacional de Justicia? Presidir la Corte implica, a ver, el presidente de la Corte no es el representante legal. Representa la función judicial en todo aquello protocolar, tiene a su cargo los procesos de extradición, preside el pleno, y sus funciones específicas están en el ciento noventa y nueve del Código Orgánico de la Función Judicial. Presidir la Corte significa, en mi caso, una lucha contra la corrupción. Esa es mi bandera. Quiero que haya capacitación para jueces, con jueces, y personal administrativo, respecto a lo que en este rato estamos en un narcoestado. Estamos cooptados, seamos honestos. Entonces, primero tenemos que capacitarnos porque la mientras el derecho avanza día a día, con la globalización, tenemos ya los crímenes transnacionales. nosotros avanzamos, y tenemos también que esperar las reformas legales. Proponemos proyectos de ley, tienen que aprobarse en la asamblea. La criminalidad no necesita ningún proyecto de ley. Por eso siempre está un paso adelante de la ley. Entonces, tenemos que capacitarnos en lavado de activos, extinción de dominio, narcotráfico, terrorismo, eso es algo urgente. Por otro lado, requerimos dar probidad y transparencia a la administración de justicia. Debemos ver que se aplique el régimen disciplinario para jueces que presentan inconductas. Debemos pedir a fiscalía que se active cuando ya pasamos de la inconducta, cuando encontramos un delito por parte de un funcionario de la de la función judicial. Doctora Daniela Camacho, muy importante lo que usted ha dicho, el deber ser de un país, lo que debiera haber aquí, no solo implica la Corte Nacional, sino a la Asamblea, por ejemplo, el que haya reformas a la ley de extinción de dominio para viabilizar, agilizar los procesos. Usted ha dicho un tema bien, un tema real que fue advertido hace más de una década, que íbamos hacia un narcoestado. Al estar en un narcoestado, le parece bien, y lo digo con el mayor respeto y consideración, insisto, con el mayor respeto y consideración, pasado como siempre en documentos, como acostumbramos aquí, leyes, documentos, en medio de un narcoestado, ¿qué piensa usted? Que su amigo íntimo, doctor Vilman Gabriel Terán Carrillo, hoy preso en la cárcel, que es parte del caso metástasis, usted dice hay que combatir esto, pero su amigo íntimo cayó en esto. Bueno, como lo dice usted, la norma dice amistad íntima o enemistad manifiesta. Así es. Yo, al presentar mi excusa, dije que mantengo relación de amistad, y eso significa que hicimos una buena amistad cuando éramos compañeros jueces, que nuestras familias son amigas, que nuestros hijos son amigos. ¿Qué más puedo decir? O sea, el pleno escogió al presidente Wilman Terán, pero quien lo nombre es el Consejo de Participación Ciudadana. Claro. ¿Usted propuso el nombre de Wilman Terán para que sea primero de la terna y vaya al Consejo de Participación? Sí, cuando decidimos, cuando se escogió ya la terna, yo propuse que vaya el primero. El primero. Sí, efectivamente, como usted dice, el artículo en el COIP vigente desde el dos mil catorce, artículo cinco siete dos, causas de excusa y recusación, dice textualmente, numeral ocho, tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los sujetos procesales, pero uno de los requisitos, y esto es en general, lo dice el código orgánico de la función judicial, es tener probidad notoria. El señor no demostró tener probidad notoria. Y esa amistad íntima, ¿Cómo? ¿Cómo usted confiesa? El lunes veintidós de enero, a las diecisiete y cinco, cuando se despacha en la acción pública por obstrucción de la justicia, el tribunal que que acoge su excusa, dice, bajo juramento, hago conocer a ustedes, lo dice usted, ponen entre comillas, y por su intermedio a los sujetos procesales que mantengo amistad íntima con Vilman Gabriel Terán Carrillo, quien está procesado en la presente causa. ¿No es una amistad hoy de cara al país que no merecería para quien va a presentar, va a presidir la Corte Nacional de Justicia? Yo realmente, con todo el el bagaje jurídico que usted tiene, cuando yo tenga un problema legal, por favor, Miguel, defiéndame usted. Mire, yo no puedo responder sino por mis actos propios. El consejo lo eligió, no dio las respuestas que el país esperaba. ¿Qué puedo hacer? O sea. ¿Y qué piensa de Vilman Terán hoy, que está preso en la cárcel? Involucrado en el caso metástasis, que violó la norma, se determinó, violó la norma, el al aprobar primero la extensión de jueces por seis años, y segundo al patrocinar el concurso de jueces nacionales. Él está demostrado, por eso hay caso obstrucción de la justicia, el otro vocal por lavado de activos, y hay el caso metástasis, no de cara al país de una alta función, como sería presidente de la Corte Nacional, no se vería bien que tenga amistad íntima con quien está preso hoy por el caso metástasis y por otros casos. Mire, a mí me da mucha pena la situación de Vilman Terán, y como usted sabe, toda persona es inocente hasta que haya una sentencia penal ejecutoriada. Pero no hay violación de norma cuando la constitución y el código orgánico de la función judicial manifiesta que los jueces serán elegidos, los jueces nacionales, para nueve años en sus funciones, y no podrán ser reelegidos. Entonces, eso es algo que está garantizado en la constitución y en la ley. Hubo un error en la convocatoria del concurso del dos mil veintiuno. Es un error que se pretendió subsanar, porque no era prórroga, sino reconocer el periodo. Los jueces, los compañeros que salen este tres de febrero, tienen todo el derecho de acudir al contencioso administrativo, porque cuando yo concurso, yo concurso para nueve años, por el orden de calificación, quedamos en, hay compañeros que quedaron en tres años y compañeros que quedaron en seis años. La convocatoria debió ser para nueve jueces por siete años. Doctora Daniela Camacho, volviendo al tema de la elección de presidente de la corte, que luego seguiremos hablando de otros temas vinculados, porque hay que reconocer quien aspira a una altísima función, está en la vitrina pública y sujeta a las preguntas que nosotros acostumbramos a hacer. ¿Por qué el artículo ciento veintiuno del Código Orgánico de la Función Judicial no aplica para la prórroga de presidente de la Corte Nacional de Justicia? Porque el artículo ciento veinte, el mismo Código Orgánico de la Función Judicial, establece las causales de cesación de los de los funcionarios judiciales, y entre estos está el haber sido nombrado para un periodo determinado. Pero el ciento veintiuno habla de las de la prórroga, hasta ser legalmente reemplazada. Ya le expliqué, esto es para los jueces que están a periodo indefinido. Dice la servidora o servidor, ¿Usted es servidora o servidor de la justicia? Por supuesto. Por tanto, ciento veintiuno, dice la servidora o el servidor de la función judicial que hubiese cesado en el puesto desempeñará funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazada. Pero yo soy juez de Corte Nacional, yo concluyo mis funciones del veintiséis de enero del dos mil veintisiete, y el veintisiete de enero tengo que estar reemplazada por un conjuez. Y si no es reemplazada en enero del dos mil veintisiete, usted tendrá que extenderse. Estaría en arreglación de funciones, porque mi nombramiento es a periodo fijo. Claro. Ahora, el sobre la prórroga de jueces de Corte Nacional que terminan este tres de febrero, ¿En qué parte de la ley indica que se los deceptúa de la prórroga del artículo ciento treinta y tres del código orgánico de la función judicial? Si todas las cesaciones son inmediatas, incluso las de periodo de la Corte Nacional, como se invoca. Porque de acuerdo al ciento veinte son nombrados a periodo fijo. El consejo de la judicatura es quien define licencias, prórrogas, destituciones, ese es su trabajo, y ya les ha comunicado que no va a haber prórroga. Y el ciento veinte nos habla cuando se cesen funciones, en periodo fijo, al cumplir el periodo. ¿Y cuál es la norma? Usted ha reivindicado la paridad de género que como usted ha reconocido también, no hay, no hay norma que ampare eso, norma legal. El otro tema, ¿Cuál es la norma que facultaría el...? Perdón, la paridad de género, sí hay norma que la garantice, que se propenda. Lo que no, lo que no hay norma es la alternabilidad. Ya, pero no hay norma que diga en la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, debe ocurrir así, como si obliguen las listas, como dicen las listas para elecciones generales o nacionales o locales, hay norma expresa, aquí no hay norma expresa para la presidencia de la Corte. Ya lo dijimos, así es. De la Corte Nacional de Justicia. Ahora, él, le decía, en el caso del, de los jueces, quisiera decirlo, ¿Qué sucede si es que habiendo el artículo ciento veinte que usted ha invocado y el ciento veintiuno, no es la otra invocación que usted ha dado, y que lo hemos escuchado, la, el nombramiento por ser la, la jueza más antigua, ¿En qué norma está amparado eso? Norma expresa, si nos podría dar a conocer el artículo, el código orgánico de la función judicial, porque si no es así, el más antiguo, aunque ha habido debate sobre eso, ¿No sería el doctor José Swin? La antigüedad se da por la calificación en el concurso de méritos y oposición. Desde el primer nombrado, se se van nombrando de acuerdo a la calificación, y por las funciones que se por el tiempo que se ha permanecido en funciones en el cargo. El doctor José Swin ingresó el dos mil doce como juez de corte nacional, al igual que yo, yo entré como con juez. Ejerció sus funciones como juez dos mil doce y dos mil trece, separado del cargo y retornó en junio del dos mil veinte. Entonces, tenemos junio dos mil veintiuno, junio dos mil veintidós, junio dos mil veintitrés, le daría cinco años. A enero dos mil veinticuatro, tenemos cinco años y medio. Yo estoy en funciones como juez nacional desde enero dos mil veintiséis a enero dos mil, perdón, de enero dos mil dieciocho a enero dos mil veintitrés, seis años como juez. Doctora Daniela Camacho, usted invocó también el artículo doscientos del código orgánico de la función judicial, dice el consejo de la judicatura, en coordinación con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, determinará el número de conjuezas y conjueces que sean necesarios para la Corte Nacional de Justicia y la sala especializada, a la cual serán asignados procesos y tendrán las mismas responsabilidades y régimen de incompatibilidades que las juezas y jueces tienen. Desempeñarán sus funciones a tiempo completo y con dedicación exclusiva. Yo quiero conectar a un apunte que hacía. Este artículo doscientos, el código orgánico de la función judicial, que habla de los conjueces, suplen a los jueces, que usted invocó, pero en qué parte de este artículo que no encuentro, por eso lo leí, dice que pueden suplir a un juez que termina el periodo, como es el caso del juez Rivera, como son los casos, Rivera, Macías, Racines, y el juez, y el juez, y el juez Guillén. Terminé el periodo, pero la Corte no puede quedar sin jueces. Ah. No podemos detener la administración. En este caso sí no puede quedarse sin jueces. En el caso de la prórroga del artículo ciento veintiuno, sí puede quedarse sin jueces, porque le decía, va a tomar por lo menos quince días de esta emergencia para nombrarlos con jueces temporales en el consejo de la judicatura. En este caso, no puede quedarse sin jueces. El consejo de la judicatura es el que tiene que solucionar eso. Ya. No nosotros. Es el consejo de la judicatura quien dispone que con jueces entran a esas, a esos puestos de jueces para no detener la administración de justicia. El, ahora quiero volver, porque es importante decía la imagen del presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia. Usted ha explicado el por qué hizo amistad con el doctor Wilman Terán, hoy presiona cárcel. Hay otro amigo íntimo que usted, y debo reconocer, por los documentos, por las, su posición asumida, en el caso Las Torres, en donde fue, fueron sentenciados, el ex subcontralor y contralor encargado, Pablo Selly, y otros, usted se excusó de esto, no fue aceptado inicialmente, luego tuvo la fiscal general, miércoles dos de marzo del dos mil veintidós, a las diecisiete horas con siete minutos, ella le recusa a usted, en el caso Las Torres. Y aquí que se exhibe en el dictamen, este, dice, bajo juramento, declaró ser amiga íntima del señor Pablo Selly de la Torre, pidió la palabra dicho procesado, el abogado de, en este proceso, con la finalidad de acentuar la inexistencia de la relación de amistad, considerado entonces, el esbozo de un razonamiento lógico negativo, y por ende la parcialización de la juzgadora, señalando que el señor Selly de la Torre, pese a reconocer la amistad, adujo, él, posteriormente relaciones interinstitucionales entre las funciones de contralor, y la señora jueza de la Corte Nacional. Usted también admite que hubo amistad íntima hoy, con quien ha sido condenado por corrupción en el caso Las Torres. Por supuesto, existió relación de amistad con Pablo Selly, en razón de que yo era jueza, él, con ralor, y bueno, y aquí, después de esta entrevista, porque hoy tengo el gusto de conocerle, a partir de esto, seguimos conversando, empezamos a llevarnos, no existe amistad, ya, ¿cuál es el problema? De no aceptar una excusa, es por eso que yo presenté mi excusa en Las Torres, y presenté en el caso de Terán. Cuando no presentas la excusa, cuando no le estás diciendo a tus compañeros, cuidado, puedo estar parcializado, viene la recusación, que es lo que hizo la señora fiscal. Ese momento, el momento que me negaron la excusa, porque uno no puede insistir. La fiscal dijo que no dudaba de mi imparcialidad, y el señor Pablo Selly se levantó, sin que se le concediera la palabra, a decir, yo no tengo amistad con esa señora, y eso fue lo que desató la alerta en fiscalía y me recusó. Y yo me allané a esa recusación. Porque para presentar esa excusa, yo presenté pruebas. Entonces, es un error de los jueces no aceptar la excusa de un compañero, porque después, primero se retarda el proceso. ¿Por qué estoy peleando yo? Por la celeridad en los procesos, en darle respuesta a la ciudadanía. La ciudadanía necesita una respuesta de su demanda, de su denuncia, y se retrasa por todos estos incidentes. Cuando un juez dice, no puedo conocer la causa, y no se lo aceptan, tendrá otro sujeto procesal que presente la recusación, y eso significa señalar domicilio, señalar un día y hora para una audiencia, significa retardar el proceso. Eso es lo que ocurre cuando no se acepta una excusa. Ahora, la amistad íntima puede ser mal interpretada, porque eso dice, leí. Usted le está dando un, eso es lo que dice la ley, y eso es lo que dice la, lo que dice el código, yo leí el código, amistad íntima. Y tengo que sujetarme el código. Y eso hacia afuera, por ejemplo, entre los miles de seguidores dirán, yo tengo una casación, por peculado, concusión, cohecho, lavado, lo que fuere. ¿Cómo no quisiera tener amistad íntima con el juez o jueza de la Corte Nacional? ¿Se puede tener amistad íntima? ¿Cómo eso, eso dispone el, el COIP? Con un alto funcionario que después queda al descubierto de actos de corrupción. O ese, o ese, o ese es el comportamiento normal con las altas funcionarias, los altos funcionarios del Estado. Amistad íntima. Somos seres humanos y por ende, vivimos en sociedad. No podemos vivir apartados de los demás. Usted pudo haber tenido tal vez amistad con Pablo Selly. Es un pecado. Está mal visto. Por favor, no podemos dejar de vivir en sociedad. Cuando usted pone el caso, le digo, relación profesional de periodista a funcionario. eh, puedan tomar como relación íntima es una cosa. Pero cuando salió el caso, amparados en los dictámenes, en las leyes, las normas, hemos criticado un acto de corrupción, como el caso Las Torres, en donde está involucrado, está sentenciado el doctor Pablo Selly. Aquí no puede haber amistad. Somos jueces. Pedimos la independencia de la función judicial y debemos trabajar con transparencia, con honestidad y con imparcialidad. Ese es uno de los principios de Bangalore. Entonces, claro, yo, yo soy amiga de fulanito, sutanito y menganito. Eso no significa que no les pueda juzgar. Cuando esa amistad ya es más fraterna, si debo presentar excusa, justamente para no estar contaminada, ¿Me entiende? Claro. Es que la amistad debiera ser por funciones de trabajo, funciones públicas, y no una amistad fraterna como con el doctor Terán o como el doctor Pablo Selly, que fue condenado por corrupción. ¿Y qué quiere que diga? No les conozco, ¿No es cierto? Claro, pero usted se siente, no se siente arrepentida de haber tenido amistad con, al menos, estos dos personajes, casuística. Todo el mundo tenemos amigos que nos decepcionan, ¿No? Eso le ocurre a cualquiera, no solo un juez. ¿Le decepcionó Terán y Pablo Selly? ¿No? Pues sí. Y la decepciona. Sí. Volviendo al tema de la elección de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, el quisiera insistir, hay normas que se han puesto en debate, quisiera incluir un reglamento de la ley orgánica de servicio público, lo CEP, en donde dice, o a leer textualmente, en estos casos, como funcionarios públicos, servidores públicos, se mantendrá la representación institucional que se hubiera establecido hasta que se produzca el reemplazo. Casi todas las normas establecen hasta ser legalmente reemplazados. No le entendí su pregunta. Quiero decir, el caso de la presidencia de la Corte Nacional, no puede, hay otra norma que determina que puede haber funciones prorrogadas. La ley orgánica es de servicio público. Hasta ser legalmente reemplazados. Sí, rige para el servicio público, pero nosotros somos judiciales, nosotros tenemos el código orgánico, la función judicial. Bajo ese nos regimos. Yo quisiera preguntarle, con el mayor respeto, como hemos dialogado con la doctora Daniela Camacho, jueza nacional de la Corte Nacional de Justicia, ¿qué sucedería en el supuesto, en el presunto hecho, de que en los celulares de Bill Manterán, que la fiscalía ya dispuso que se traiga su información, aparezcan mensajes entre usted y él, en temas vinculados con el trabajo profesional que les compete. Usted como jueza nacional, y él como presidente de la Corte del Consejo de la Judicatura, absolutamente cuestionado por sus actos. Aquí está mi celular, Miguel. Y aquí están los chats con Bill Manterán. Ya. Están a la disposición de la fiscalía, a disposición suya, conversaciones académicas y de familia. Nunca nada de amistad íntima, digamos, de relación. Por favor, ya, ya, por favor. Aquí están los chats, no los he borrado. Claro, los suyos no, no ha dispuesto la fiscalía, por eso le preguntaba. Pero por eso están ahí. Le preguntaba los del señor Terán. O sea, él va a tener conversaciones por chat conmigo que yo no las tenga. Claro, no, no. Debe tener lo mismo. Habría que cotejar eso, claro, evidente, evidentemente. Para concluir, que, doctora Camacho, ¿qué aspira usted, volviendo a la, a las aras de que no se dañe la imagen de la Corte Nacional de Justicia y de su presidente o presidenta? ¿Por qué no resolver? No hay posibilidad de un consenso de arreglar o se va a esperar que se integren los cuatro conjueces del Consejo de la Judicatura para buscar una nueva elección y en donde se pueda lograr, porque es la disposición, lograr doce votos de los integrantes de los jueces titulares. Los conjueces no pueden votar. Hay norma expresa que el presidente será elegido con doce votos de jueces titulares. Entonces, no pueden votar, tendrá que resolverse por el más antiguo o por la prórroga, porque para ninguno de los dos existe norma expresa. Claro, lo lo penoso sería, se lo digo, doctora Camacho, que se quede sin presidenta o presidente de la Corte Nacional. Las funciones de la Corte no se detienen. No, no, usted tendrá sus casos, las salas de lo penal, de lo administrativo, de lo laboral, tendrán sus casos, pero sí es importante, hoy más que nunca, estamos en estado de excepción, usted bien dijo, estamos en un narco, narco estado, no sería conveniente, porque además, si usted es presidenta de la corte, se integrará al CONCEPE, Consejo de Seguridad Pública del Estado, es una obligación del representante de la Corte Nacional de Justicia para ello. Es una, el presidente es, es convocado al CONCEPE, que es una función administrativa. Lo hará quien esté presidiendo la corte. Pero es muy importante. Encargado, subrogante, prorrogado. Es que subrogante no habrá. Porque también se va, si se ve el doctor. Ah, no. San Quisela. Perdón. Sí. Se irá la doctora Muñoz también. Así es. Entonces, habría un vacío, que es la preocupación de cara hacia afuera. No, el pleno tiene que resolver, el pleno es la máxima autoridad de la corte. Ya. Es el pleno el que debe resolver. Claro. No es para elección de presidente, así que para cualquier decisión votarán jueces y con jueces. Sí. Pero si votan jueces con jueces y si se incorporan los cuatro del Consejo de la Judicatura, ¿Votarán ellos? Claro, en cuanto a en. Porque usted dijo que solo los titulares. En cuanto a a encargo o prórroga, tienen que votar. Es que no es elección. La elección de presidente es con doce votos de titulares. Y no hay. No hay. Y no se puede sacar humo blanco para que haya. Desconozco. Usted no contribuiría en eso. ¿Usted no está dispuesta a hacer un renunciamiento? Más allá del derecho que he insistido que tiene. No. Estoy dispuesta a hacer un renunciamiento por otro compañero. No por. No por. No por la reelección. Queremos gente nueva, elegíamos gente nueva, queremos enrumbar la corte. ¿Y por qué los señalamientos del doctor Saquicela? ¿Hay algo? Ya fue presidente. Él ya fue presidente y los demás tenemos la misma aspiración. Nada más que eso. Honrando la amistad que tengo con el doctor Saquicela, él ya fue presidente. Aunque legalmente, ustedes resolverán legalmente pudiera ser elegido si tiene los doce votos. Si tiene los doce votos, así es. Y y debemos respetar eso. Bien, a la doctora Daniela Camacho, jueza nacional, quien aspira a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Muchas gracias, doctora Daniela Camacho, un gusto conocerla aquí en la revista de mi democracia. Gracias, Miguel. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Riva de Neira a la búsqueda de la verdad. Aunque todo permanece estático y luce bajo coca.